Música Larga entonces la primera final del día de hoy Sí, la carrera número uno La clase dama hace nueve años y menos Escuela, Larondo Fernández y Navarro van en Conferencia, la primera ubicación es para Florencia Fernández de Conchalí, el segundo Lugar es para Josefa Larondo de Ñilluma y la Tercera ubicación es para Sofía Navarro de Conchalí, así va la corredora ya pasando por La zona de la segunda recta, tercera recta Ahora para Florencia Fernández, viene Dominando la categoría en la primera Ubicación a una cómoda distancia de la Segunda ubicación que corresponde a la Corredora Josefa Larondo, el tercer lugar Sigue siendo para Sofía Navarro, primer Lugar entonces para esta clase escuela Damas de ocho y menos para Florencia Fernández de Conchalí, segundo lugar Larga la carrera número dos, ahora sí la Clase escuela, dama de catorce años y más va en Conferencia, ahí vemos a Duñac, Rebeco, Brech, Matamoros, Opaso, cuatro corredoras que van en Conferencia y el primer lugar es para la Placa número ciento cuarenta y cuatro que Corresponde a Constanza Obrecht, el segundo Lugar es para Isadora Duñac, así va y luchando con Todo Isadora Duñac por el primer lugar pero se Queda todavía en el segundo, primero para Constanza Obrecht, segundo para Isadora Duñac, el Tercer lugar es para Catalina Opaso, vamos a los Metros finales entonces y es Constanza Obrecht De las Cotes que se queda con la primera Ubicación Larga ahora la carrera número tres, la clase Escuela, varones de cinco años y menos va en Conferencia, vemos a los pilotos Tomás Abrigó y Vicente Villarreal de Ñuñoa, Abrigó de las Condes y Villarreal de Ñuñoa, son los pilotos que Van en esta carrera, la clase escuela, varones de cinco Y menos, carrera tres, la primera ubicación es para Vicente Villarreal, así es, el segundo lugar es para Tomás, Abrigó, segunda curva ya y es el piloto Vicente Villarreal entonces de Ñuñoa quien se va asegurando por el Campeonato el día de hoy, en esta carrera número tres, segundo Lugar para Tomás Abrigó, vamos a la última curva y a la recta Final entonces y es Vicente Villarreal de Ñuñoa quien se queda con el Campeonato el día de hoy en la clase escuela, varones cinco y Menos, Tomás Abrigó, segundo lugar Larga ahora la carrera número cuatro, así es, carrera cuatro, la La clase escuela, varones de seis y siete años, vemos a Armijos, Zárate, Rayi, yo paso en competencia, la primera ubicación es Para la placa número novecientos cincuenta y seis, sí es el piloto Felipe Zárate entonces quien va dominando, segundo lugar para Renato, Rayi, la tercera ubicación sería para Opaso, Felipe Opaso y el Cuarto para Matías Armijo, primer lugar entonces sigue siendo para Felipe Zárate de Conchalí, vamos a la última curva ya recta final y Zárate se asegura con el primer lugar cuando vamos ya llegando a la Zona de Meta y Zárate se queda con el primer lugar, segundo para Rayi, tercero paso, cuarto para Armijo Larga entonces la carrera doscientos cinco, y fue la varones de ocho y nueve final, ahí viene Obrecht, Trillat, León, Machuca, Sandoval, Villagra, Pino y Antunes, son los finalistas en la categoría, la primera ubicación es para Trillat, sí, en la placa de Trillat que viene dominando, segundo para la ciento setenta y ocho es Obrecht, el tercero para León, primero Trillat, segundo Obrecht, tercero León, son los tres primeros en la clase, escuela varones de ocho y nueve años, se mantiene Trillat adelante, muy cerca, así viene el piloto Brecht, el piloto León, se mantiene en la tercera ubicación, metro finales entonces, y es el piloto José Trillat de Macul, quien se queda con el primer lugar Larga entonces la carrera número siete, sí, la clase escuela varones de diez y once años, Vanilo Fuente Fernández Parro Roy, Vergara Monsalve, vamos a la primera ubicación y en la placa número doscientos, setecientos setenta y cuatro, así es, va más Nilo entonces de las contras, quien va dominando, primero para Nilo, a ver que viene el segundo, no se ve la placa todavía, primer lugar entonces para Nilo, segundo lugar para la placa, ciento uno setenta y seis, ciento setenta y seis es el piloto Renato Roy, quien va en la segunda ubicación, primero Nilo, segundo para Roy, tercer lugar para la ciento cuarenta y tres, que corresponde al piloto Roberto Vergara de Ñuñoa Larga entonces la carrera doscientos ocho, sí, la final de la clase escuela varones de dos y tres años, tiene Zárate Alfaro, González, Montescofré, Acevedo, Arrué y Jiménez, la primera ubicación es para la placa número ciento setenta y cuatro, es Gregorio Alfaro de la Cote, quien va dominando, primero para Alfaro, a ver que viene el segundo, no se ve todavía, primero Alfaro, a ver que viene el segundo, en la placa número novecientos, no, si novecientos treinta y siete, así es, es el piloto, si Nelson Zárate, quien va en la segunda ubicación y el tercero para la ciento sesenta y cinco de Jaime González Larga ahora la final de la carrera número diez, la clase escuela varones de catorce y quince años, ahí viene Zúñiga, Vergara, Gómez, Neto, San Joaquín, Ñuñoa y la Conde, vienen competencia, quedan solamente tres pilotos, la primera ubicación es para la placa ciento ochenta y cinco, sí, Alexander Zúñiga de San Joaquín va dominando, ahí viene con todo el piloto, Neto no es Neto, es Vergara al parecer, sí, Vergara en la segunda ubicación, tercero para Neto, por las cuerdas de la juega Vergara y pasa a la primera ubicación, primero para Vergara, segundo para Zúñiga, tercero para Neto y así quedan nomás en esta carrera número diez. Larga ahora la carrera número once, la clase novicio de cinco y seis años, más competencia, viene es Vergara, Primera, Kantak, Aguilera, Abrigo y Lobos, que bueno está por la primera ubicación, se mantiene adelante, Abrigo, segundo para Kantak, el tercero para Lobos, el cuarto para las treinta y tres del piloto Cristóbal Aguilera, vamos a la segunda curva y se mantiene dominando el piloto, Abrigo, sí, primero Abrigo, segundo para Kantak, el tercer lugar cambió, se mete la placa número treinta y tres al tercero, Testiloto, listo para Aguilera y Caso, el Lobos se queda en cuarto, recupera Lobos, primero Abrigo, segundo Kantak, tercero Lobos, primero Abrigo, entonces se queda con la carrera. Larga la carrera número dos, Ciro Novice, siete y ocho años, van en competencia, Garbajal, Godoy, Aguilera, Boríe, Sandoval, Figueroa, Topali, Boscoso, quedan solo siete o seis, seis o siete, la primera ubicación es para la placa número treinta y dos, sí, la placa treinta y dos que corresponde a Sebastián Aguilera de Conchalí va dominando, primero para Aguilera, segundo para Satoval, tercero para Topali, así van los primeros cuando vamos ya a la zona de la tercera recta, se mantiene el dominio de Sebastián Aguilera, sí, Sebastián Aguilera de Conchalí se mantiene primero, segundo Satoval, tercero para Topali, el cuarto lugar es para la placa número veintiuno que corresponde al piloto Javier Figueroa, Aguilera entonces se queda con la categoría. Larga ahora la carrera doscientos trece para los cómputos meta, corresponde a la final de la carrera treinta y doce, proviso de nueve a once años, tiene Salvatierra, Jara, Bravo, Arregada, Cantak, Figueroa, Carvajal y Álvarez. La primera ubicación es para la placa número doscientos sesenta y doce de Nicolás Jara de BMX San Antonio, San Antonio dominando la categoría entonces, veamos que va a tener que sacar dos pilotos aquí en la zona de la tercera recta, primero Jara, la treinta va en el segundo lugar de la treinta que corresponde a Benjamín Salvatierra, primero Jara, segundo Salvatierra, tercer lugar para la sesenta y uno del piloto Ignacio Arregada. Larga la carrera número quince, los novices de doce y trece años, final, quedan cuatro pilotos en la categoría, a ver quiénes vienen ahí, pasando ya por la zona de la segunda, recta la placa treinta y cuatro va adelante, sí, la placa treinta y cuatro de Bastián González de Conchalí va dominando, primero para González, el segundo lugar sería para Flores al parecer, veamos González primero, la cuarenta y uno va a segunda, es Tomás Pérez, tercero para Flores, el cuarto para la ochenta y nueve de Benjamín Flores, González entonces sí, Bastián González de Conchalí se queda con la primera ubicación. Larga la carrera, doscientos dieciséis, ahora novices de dieciséis y diecisiete, ahí viene Razo, Segura, Tesner, Pizarro, Flores, Oros y Barrera en competencia, la primera ubicación es para el Kuti, Tesner, sí, primero el Kuti, Tesner, segundo para Barrera al parecer, primero para Tesner, segundo para Segura, no, Barrera, segundo, primero Tesner, segundo Barrera, tercero para Segura, el cuarto para la placa número diecisiete, ese Razo, última recta y a metros finales y es el Kuti, Tesner, quien se queda con la primera posición.